Estamos realizando, tanto el Teniente Alcalde como yo, los días en los que se están haciendo actuaciones integrales. Lo que sí es cierto es que ha habido un antes y un después del personal que se ha incorporado del Plan Joven. Por lo tanto, tenemos personal suficiente, se están haciendo actuaciones integrales y puntuales, pero desde luego se está también trabajando en todos y cada uno de los distritos de la ciudad. Por lo tanto, hemos querido venir a esta plaza, la Plaza de los Lirios, en el que no solo había una cuestión de hacer una limpieza integral de la calle, de vía parque, sino también había distintos problemas que queríamos venir, verlo in situ, ver sobre todo al personal que se ha incorporado para ver cómo están realizando las tareas, pero desde luego nuestra actuación no termina en esta mañana aquí, sino que con posterioridad, a través de participación ciudadana, tanto el Teniente Alcalde como yo nos iremos reuniendo con cada una de las asociaciones a la vez que podamos tener este contacto directo con los vecinos que se encuentran aquí. Por lo tanto, a mí me gustaría agradecer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores municipales desde el primer momento que se empezaron a hacer este tipo de actuaciones y ahora también felicitar el brío con el que han entrado estos jóvenes menores de 30 años y que se están notando de manera muy positiva en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!